qué tal gente comenzamos una nueva campaña aquí con Resident Evil 6 nueva campaña en la que podemos usar a Jake o a Sherry Birkin en este caso creo que me voy a inclinar más por el personaje secundario que es Sherry así que porque bueno ella tiene la ametralladora la cual es una de mis armas favoritas en este juego y esa ametralladora tiene una opción extra que es que puede lanzar como un lanzagranadas también Jake me encanta que tiene el ataque físico tiene la opción de dar mucho daño al ataque físico pero hay una parte de la campaña de Jake que yo recuerdo ya dije que jugué hace mucho tiempo como por el 2016 por el 2017 que no me agrada mucho usar a Jake en esa parte así que creo que en esta ocasión voy a llevar a Sherry e igual va a ser igual igual de divertido emocionante así que vamos allá lo que sí es que Sherry creo que es un poco más débil en el sentido de recibir golpes que me aucune más de Beef querido no ¿Cuál es esto? Está inyectando el virus, ¿eh? ¿Está haciendo algo ya? Es como un potenciador energético. Pero no siento nada. ¿Sabes? Entre tú y yo... ...tendríamos que haber tenido más pasta. Mucha más. Después estaba en el contrato, desde el marido. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo reconozco. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. ¿Espera, qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Bull. Primero me salvaré. ¡Ostras! ¿Cómo cayó? Solo el equilibrio. Estoy bien. Ser ridículo. Eh, bien por ti. Pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Como podemos ver, este... Como vemos, Jake tiene los anticuerpos. Lo cual lo hacen inmune al virus C. A las transformaciones. Ok. Tenemos que subir. Tengo cuchillo. Ah, no. Esto es una porra eléctrica. Me refiero a la porra eléctrica al cuchillo. Escopeta. Y ahora, como pueden ver, la metodología tiene disparo explosivo y disparo normal. Esto es una... Ah, tengo Magnum. Qué bien. Ok, vamos con la pistola. Vamos con la pistola de momento. Y aquí afuera, una guerra civil. ¡Hola, amigo! ¡Venga! Hay que salir de aquí. Algo por aquí. Unas balas o algo. ¡Hola! Toma. ¡Uf! No le pegué. ¿Qué te quedes ahí? No tenemos tiempo. Salgamos de aquí. Por allá. Atraviesa la zona. Por aquí. ¡Venga, Jake! ¡Ostras! Hay que salir de aquí porque nos están andando con un misil. A ver, ¿por dónde? Hacia arriba. ¡Ostras! Que morimos aquí. Morimos. Hacia arriba. Muchas explosiones. Corre. Sale aquí. Por aquí. Por aquí. Es que explosión tras explosión. Vamos, respira. Tenemos balas aquí. A ver, ¿tenemos plantas? No tenemos plantas. Ok, salgamos. Pero estoy fallando. Muchísimo golpe de melee. ¡Vamos! Vamos, salga aquí. ¡Venga, Jake! ¡Vale! Esta parte siempre me ha sido como un laberinto. Salir de ahí. Vale, lo primero es lo primero. Quiero 200.000 ya. Y otros 200 cuando esto acabe. Y las bows van aparte. Serán mil pavos cada una. No he venido a contratarte. ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha, esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus, llamado virus C. De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. 50 millones. ¿Qué? En efectivo. No es negociable. Y por medio litro. 50 millones por medio litro de sangre. Ja, ja, ja. Vaya. Automática. Vamos a automática. Aquí. ¿Qué has hecho, Jake? Jake, venga. Tenemos una plantita aquí. ¡Ostras! Casi me caigo sin estar viendo el... Que no me acerqué tanto, ¿ah? No sé por qué se revaló. Parece que nos esperaban. Tendremos que abrirnos paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. No te preocupes. Yo acabo con estos sujetos. ¿Ah? ¿Se va a transformar en algo? No sé si le pegué o no le pegué. De hecho, le estoy pegando y no le hace. ¡Mala, amigo! ¡Ostras! Pero es que se transforman en... Se transforman en inmediato. Ya. ¡Ostras! ¡Ostras! Que no tengo... No tengo... Bala de Magnum. ¡Dile adiós a tu brazo, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Aquí nos dieron. ¿Qué vas a hacer, piruetas, amigo? ¿Qué vas a hacer, piruetas? ¿Aquí? Aquí de piruetas yo. Así ves. ¡Uh! De piruetas yo. Vamos a ver si aquí por aquí hay un sujeto extraño. Creo que ha bajado de alguien. ¡Hola, amigo! ¿Alguien? Escucho tu respiración. ¡Ah, sí! Aquí hay uno. ¿Murió? No, no ha muerto. ¡Toma! Aquí hay uno. Ok, hazla de Spiderman. Yo por ahí no puedo pasar. Venga, por aquí. ¡Ostras! Yo pensé que era. Yo pensé que era, Jake. Es que por aquí. Venga, por aquí. Y me metes con... Con el arma. Venga, por aquí. Va a recuperarme, porque si no voy a morir. No hemos comenzado. Ya voy a morir. Pesadísima, dice Jake. A veces uno ve las personas así delgadas, pero la verdad es que pesan. Por aquí. ¡Ostras! Que me caigo. Y eso... Eso es muerte. Se cayó. Uf, se cayó más. ¿Para qué subir? ¿Para arriba? ¡Ah! Tenemos... Mira lo que hay aquí. Muy bien. ¿Hay cajetas o algo? Pero por acá... Ah, para que baje... Para que suba... Jake. Venga, Jake. ¡Venga, Jake! ¡Ah! 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 A puta... ¡Cherry, necesita un poco más de equilibrio! ¡Ah! ¡Ah! Punto de control Oh, el puente En ese puente está peleando Chris ¿Puedo ver a Chris de aquí? Por curiosidad, ¿Puedo ver a Chris de aquí? Yo no estaba Chris Veo los disparos, pero no veo a nadie Es interesante poder ver a Chris de aquí Hasta que vienen Llenen piradísimos Vamos, disparales A lo mejor que busque cobertura aquí Buscar cobertura, si no Y se me acabó el arma también Bueno, a lo loco Toma amigo Jake Este tipo está como blindado Y no le hace nada ¿Dónde está Jake que no me está ayudando? Quítate ¿Podría haber uno vivo? ¿Dónde? ¿Arriba? Toma Venga Jake, ayúdeme Me vendría bien Un spray Que no puedo ver hacia allá Ah, ok Tengo que bajar esto aquí Y ahí que hace la Spiderman Por aquí Por aquí supongo que puede ser Pero No soy uno de esos engendros Lopados Imbéciles Toma amigo Se le salió otro allá Otro más Oh, planta Que bien De inmediato Usarla ¿Para dónde corres amigo? ¿Se va a mutar? ¿Así en mi cara? Ostras No tengo balas ¡Qué lío! Pégale a ese Jake Creo que eso es lo malo En este juego Del momento De cambiar de arma No sabes Qué arma te va a tocar O bueno A menos que lo memorices Pero así Como lo acabo de hacer Así rapidito Sin pensar Voy a cambiar de arma Y te sale una Que no es la que Tú esperabas Son segundos Vale Esos que pierdes Tratando de buscar el arma Que buscas Encontra el arma Que estás buscando O el que tiene balas Ostras ¿Qué pasó? Bastante imprudente A este señor A ver Jake ¿Será que te quitas? Huir Corramos de aquí Yo te sigo Jake Yo te sigo Venga por aquí Tampoco tengo tanta No tengo curaciones Así que Tampoco tanta vida Así que hay que Seguidamente huir de aquí Vale Vale ¿Hacia dónde? Bósame 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 ¡Vamos! ¡Perdemos el tiempo! ¡Y que lo digas! ¡Corre! Pues Karatopia se lava la cara con eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Ya vamos! Que se aventó la cosa esa también Oh Dios, viene la cara de Tortilla Corre Aquí hay un sujeto ¿Qué se hizo? ¿Se fue? Venga, venga, sácame de aquí O súbeme de aquí Tenemos planta roja, perfecto Combinamos y lo convertimos en pastillas Tenemos aquí un tesorito Otra caja Perfecto Oh, y tenemos una insignia O subir aquí, súper genial Bajar Por ahí ser, sí Pues nos dejamos la cara de Tortilla por allá atrás Ahí, recargamos armas Muy bien Es por allá, por aquí ¿Por aquí qué hay? Cajetas Con valiosa munición ¿Se puede bajar por aquí? Toma El susto me dio el sujeto este Porque no lo esperaba ver Estaba aquí escondidito A ver Cargamos Ah, no, tengo Ok, salgamos Salgamos de aquí Venga, Jake Creo que Ahora sí tenemos suficiente munición Por ahora Para poder Sobrevivir Podemos salir por allí Uf, este edificio Está próximo a caerse Hay que ver Hay que ver Hace más frío dentro Que fuera Bala de escopeta Tenemos un maletín por aquí Que nos da buenos Oh, tenía explosivos Y no me caben ¿Por qué? Transformamos eso en pastillas Explosivos Explosivos Si venga Vamos a ver si tenemos algo de recargar Estamos con Estamos full de momento Vamos a dejar esas Granadas de luz allí Por ahora Vamos a ver si a salir de aquí Utilizamos Los explosivos Oh, como tiembla esto Ush Maldita sea Nos han encontrado Hasta luego, amigos Venga, Jake Aquí Caetas Puntos Más puntos En ello Vaya, nuestro amigo Cara de tortilla Ok Yo corro No Corre Jake Corre Jake Corre Jake Preciso Para la tortilla Para la tortilla Para detrás mío No Ostras No le pude pegar el tanque Porque no lo vi Toma cara de tortilla Ahora corre Quítate amigo Puntos Los cuales no esperaba tener Esperaba tener otra cosa más efectiva A esto aquí A la tortilla ¿Dónde está? Ok, tenemos un explosivo allá Cada tortilla ¿Para dónde va cada tortilla? Creo que se cayó Si va a dar toda la vuelta para buscarme Y de verdad eso es que Jake va detrás de él Se escucha un helicóptero Pero no es en el juego Es acá A ver cada tortilla ¿Qué le pasa a cara de tortilla? ¿Me está dando Jake? Sí, se enfocó en Jake A ver cada tortilla ¡Ostras! Toma Aquí cuando cae Aquí, aquí Perfecto, perfecto Haciéndole daño al señor este ¡Venga, venga, venga! ¡Cala tortilla! ¡Cala tortilla! ¿Qué te pasa, eh, cabrón? ¿Ya no eres tan valiente? Vamos a esperar Vamos a esperarlo explotar aquí Cuando él sube Le damos aquí Jake, Jake, Jake Dame permiso ¡Buena! Buena, 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 buena Con los tanques que estaban aquí Logramos Causarle mucho daño Y se quedaron las granadas de luz Me imagino que no se pueden regresar a buscar Bueno, no se pueden regresar a buscar Bueno, lo bueno es que sobrevivimos Que iba a morir en las selvas de América El enemigo nos rodeó Para cuando lo vi Perdí a todo dinero Y perdí mi arma 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 Pensaría que no valía la pena Gastar una mala ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque morir a cuchilladas Es la peor muerte que hay Es una cabrónada Los mercenarios como yo No elegimos como mal Así es como funciona Bueno Es lo que aceptaste al elegir Esa profesión Morir por dinero es una cosa Es mi elección Pero morir por nada Eso no va conmigo Así que ¿Me vas a contar Si era esa condenada Molintensa Y por qué intentaba matarme? Esa cosa es igual que los llamo Un arma biorgánica Creada mediante el virus Lo utiliza una organización terrorista Llamada Neo Umbrella No me suena Oye, el pervertido este Tocando Y les da igual Si estás vivo o muerto Me iba mejor como mercenario No pienso dejar que te pase nada No, no, a mí no Solo a mi sangre Bueno, pues por mí estupendo Siempre que alguien afloje la pasta Esto está bien de locos Tantos puntos Por aquí hay algo interesante Algún cajón Algún insignia ¡Ostras! ¡Toma! ¿Dónde está el otro? ¿Cómo me hacen daño un ratito? Ok, por aquí supongo Venga Venga, Jake Serri Birken Seguridad nacional Serri Birken Estuviste en Raccoon 7 ¿Cómo sabes eso? Claire Espera ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti Chris Es un insurgente muy buscado Sí Es un mercenario Pero ahora está bajo la protección del gobierno No es una amenaza para la BSA A menos Que alguien me pague ¿Qué acabas de decir? Pero es que es muy pesado Jake ¿Qué? Nada Centrar a equipo Alpha Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea Eliminenla Equipo Alpha recibido Chris Registramos un objetivo grande en el radar Se dirige hacia ti Cielo, objetivo muy grande No hablaremos luego Ahora tienes que ponerte a cubierto Enorme y asqueroso Por aquí Vamos por aquí Lo hacemos así No, así patatatatatatatatata Venga Jake Cúreme Por aquí Es que se ha enfocado en ese sector de allá Y no viene acá Buena Jake Balas Por aquí Hay cajas ¿Será que vienes amigo? Toma Aquí, aquí Es la oportunidad Viene, 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 viene Rápido, rápido, rápido Ah, no lo logré Pensé que era X A ver, bicho Suéltame Suéltame Cara de Plátano Ostras, que corre Tenemos esto aquí Aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Ahora sí Venga Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eso Buena Cherry Grande Muy grande Cherry Toma Rosso Me pisa Voy por estas balas de aquí Oh, oh, me pega Bueno, no me pegó Pero se llevó Cargas colocadas Atrás todos No me venga a pegar Solo quedan dos ¿Dónde está el asqueroso? Venga Vamos, vamos, vamos Buena Cherry Perfecto Toma Toma Gigante Asqueroso Ahí le estamos dando De lleno ¿Dónde estás, amigo? Ah, se murió Me siguen disparando Toma Tremenda Cherry Ah Ya acabamos el gigante Acabamos el gigante ¿Y ahora? Ayuda La BSA Se escucha mucho Helicóptero acá No sé ¿Qué está pasando? Bueno Vamos por aquí A ver A ver cómo podemos Echar un cable A esta gente Creo que aparecía otro gigante No lo he visto todavía Hola, amigo Creo que estás poniendo Aquí está Chris Largo Largo Como full de bala de ametralladora Me parece excelente Toma Toma ¿Todavía quieres más? Creo que esto lo voy a deshacer Ah, me quedo con ello ¿Por ahí ¿Por qué es? Viene la otra Yo me encargo de eso Yo me encargo Tú tranqui ¿Vo a bajar por aquí? Uy No Estaba muy alto Yo no veo ningún Pasadizo subterráneo Yo me voy a encargar De esta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Asqueroso y feo Quiero subir Quiero subir Cambiamos A explosivos Y Así Cherry Dios, Cherry No ven acá Bicho asqueroso Toma Oh, fallé Fallé Toma Viene, viene, viene Viene, viene Está con la palanca Buena Buena, Cherry Perfecto Grande Cambiamos Oh, no quería hacer esto Hacemos así Cambiamos Munición Es por mi Cabeza de plátano Ostras Que me pega No es cabeza de plátano Tiene cabeza como Ostras No, hay que subir Aquí no le puedo pegar Voy a subir A este edificio De aquí Y desde aquí Te voy a Dar lo que mereces Te gustó, ¿verdad? A él le encanta Vamos Vamos, 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 vamos Eso Justo En el momento Ahí se me va Excelente, Cherry Excelente ¿Te gustó, amigo? ¿Te gustó? Tengo ahí Sometido Hazme permiso Que voy a subir No me molestes Ven aquí Estoy colocando cargas En las baterías Antiaéreas No puedo subir allá Estás muy lejos Ven, acércate, amigo Yo no puedo Tienes que acercarse más Aquí estoy Ven, ven, ven Ostras, que me pega Aquí, aquí Ven, ven, ven Acá, amigo Bueno, explosivos Pues Si no te puedo pegar Así Y paro explosivos Toma No No, no te hizo Que no sé si me he pegado Aquí estás Vamos, vamos, vamos Vamos, Cherry Excelente Toma Atrás todos Cuidado No ha muerto Aquí hay un bicho de estos Es mío, es mío Ah, no Ya murió Bueno, ya lo tenía Suave Literalmente Ay, ¿qué me está pegando? Literalmente Yo lo tenía Ya Prácticamente Derrotado El piloto tiene las coordenadas Muchas gracias por tu ayuda Eh 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 ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales Lo siento ¿Quién se cree que es? Olvídalo Buen viaje Sí Pero hay algo que considerar El señor Muller pide una compensación por su cooperación 50 millones de dólares Sí 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 Ya Entiendo Sí Lo haré saber ¿Y? ¿Hay trato? Sí Hay trato Qué fácil Por cierto Ese tipo de antes con el que también te llevas ¿Te refieres a Chris? Ese mismo ¿Qué pasa con él? No olvídalo Es que uno no puede ni descansar tranquilo porque comienzan los problemas A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? Oh, un spray Aquí viene otra vez Intenta acabar con el Ushkan ¡Fuego! Nada de tortilla Tenemos que abatirlo a ti Eso nos enseñaremos Esa cosa os persigue a vosotros, ¿no? Qué fácil le pegó con... Yo quería poneros en peligro Qué fácil le pegó con esto ¿Te gustó, amigo? Otra que le pega Toma Uy Casi me mata Ok No es buena idea No es buena idea Largo de aquí ¡Fuego! Nadie quiere ver tu cara ¡Fuego! ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿De una granada al frente? ¿Qué se atreve? ¡Fuego! Largo de aquí Esto se va a romper ¿Dónde está? Ok ¿Por dónde? Ya voy Ya voy No sabe ni por dónde era ¡Van a Cherry! ¡Ostras! Ven aquí que te ayudo Esto mejora por momentos Las torretas, amigo Las torretas ¿Dónde están! Te matan ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Toma, toma, toma! ¡Lleno! ¡Hay un tanque aquí! ¡Hay una planta! ¡No sé si la logré! ¡Ay! ¡Como se me fue! ¿Si ese team? Yo juraría que la haya agarrado Hay una... Una planta detrás mío, a ver si la agarro ¡Ah, ahora me dio balas! ¡Vamos a ver! ¡Mira, paracaídas! ¡Buena! ¡Vaya, que suerte! ¡Viene la cosa! ¡Ostras! ¡Casi, casi! ¡Van a caer muy duro! ¡Ah! ¡Una muerte! Bueno, así terminamos el primer capítulo con Sherry Birkin Gente, nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima!